Y hoy nos vamos a despedir con música. Y es que, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, los alumnos del Colegio Salesianos Domingo Sabio de Logroño han querido homenajear a la patrona de los músicos con varios conciertos en el patio del centro, unas actuaciones en las que han contado con la ayuda de la Escuela de Música. Con estas imágenes y estas notas musicales ponemos el punto final al relato informativo de este viernes 20 de noviembre en La Rioja. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.